¿Qué pasa con los vehículos? Entonces, obedece a una hipótesis que tenemos, si ustedes van y se dan cuenta de ello, van a dar fe de que esos vehículos se sustrajeron algunos elementos para su funcionamiento. ¿Es un robo, no? Pues bueno, sí, lo pudiéramos catalogar como tal, insisto, no tenemos una denuncia, no tenemos ninguna prueba como tal, sin embargo, si insisto, quiero ser muy categórico en ese sentido, hay algunos vehículos que prácticamente se encuentra el puro cascarón. Entonces, queremos ya deshacernos de eso porque también queremos limpiar esa área, el director de servicios públicos que está a cargo precisamente de esta área, quiere hacer un trabajo también pulcro, de motal, de que cuando tengamos recurso para poder invertir en este lugar, puedan resguardarse las unidades de limpia, algunas de la dirección de obras públicas, algunas camionetas, que son inclusive la maquinaria pesada que se encuentra ahí, tengan espacio y no se deterioren estas unidades motrices, hacer un tejaban, tener una techumbre porque están al intemperio.